Ante esa violencia provoquemos, más bien dicho, espacios deportivos, una sana convivencia, paz entre la convivencia también de los seres humanos. Pero bien, en el ámbito de la política pública, creo que nosotros hemos venido haciendo un trabajo coordinado, adecuado con el gobierno estatal. También hay que decirlo con el Club Puebla, con la directiva del Puebla. En todos los partidos que se han llevado a cabo, en el estadio existe la seguridad privada, pero ha habido operativos de seguridad del estado y de seguridad del municipio, tanto como policías, como tránsito, en los alrededores del estadio. Creo que la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que evaluar y creo que ha dado ya a conocer que la asistencia de las barras a los estadios va a estar prohibida, pero nosotros no nos vamos a confiar. Sé que el club, este fin de semana que viene, no tendrá partido aquí en el municipio. Estaremos recibiendo a Santos aproximadamente dentro de 15 días. Sabemos que un partido candente será contra Pumas, por ejemplo. Y estaremos, si es necesario, platicando con el gobernador del estado y la directiva para tomar medidas mucho más drásticas y prever este tipo de comportamientos. A la afición poblana, que ha habido un buen comportamiento, un saludo y un abrazo y esperando que ese buen comportamiento continúe, pero nosotros como gobierno de la ciudad estamos en la mejor disposición de, insisto, coordinarnos con el estado, con la directiva y poder dar garantías de seguridad, de sana convivencia en todos y los eventos públicos que se relleven a cabo en nuestro municipio, en particular este del estadio.